La Universidad del Golfo de México festejó el Día de la Libertad de Expresión con diferentes reporteros de la ciudad de Orizaba. La directora de la UGM Norte, Saray García Martínez, indicó que a lo largo de 25 años que tiene la universidad, han trabajado en conjunto con los diferentes medios de comunicación. Es un honor para mí tenerlos aquí presentes. Como siempre he dicho, ustedes siempre han contado en este caso con la universidad y principalmente la universidad siempre ha estado contando con ustedes en todo momento especial que hemos tenido. Entonces creo que como manera de agradecimiento que tenemos nosotros como universidad, es principalmente celebrarles a ustedes la calidad profesional que cada uno de ustedes ha impartido con nosotros y sobre todo felicitarlos por la labor que día en día han estado logrando. Este es un éxito para ustedes y sobre todo la universidad en sus 25 años crea oportuno el poder convivir con cada uno y sobre todo compartir las experiencias de estos 25 años que hemos tenido y sobre todo los que se nos vienen aún más con muchísimo mayor calidad, mayor mejoría. La rectora de la Universidad del Golfo, Ana María Ramírez Vázquez, agradeció a los reporteros presentes por su profesionalismo al informar sobre los diferentes acontecimientos a la ciudadanía. Gracias por el profesionalismo, gracias por la calidez, gracias por la enseñanza, pero sobre todo por ser medios que se resumen de mis horas con medios como la universidad. Retomo a Vicente Leñero, gran amigo mío, que dice que una persona, a él se refiere a los periodistas, yo un periodista que no dice la verdad, no es un periodista. Entonces, pues muchas felicidades y gracias por estar aquí con Vicente. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.